Los 58 años de la Universidad Francisco de Paula Santander significan un ejemplo vivo del tesón de los Norte Santanderianos, de la fuerza, de la perseverancia que siempre nos ha caracterizado. Para mí la universidad significa grandeza, significa construcción, significa futuro, significa esperanza. La Universidad Francisco de Paula Santander es perseverancia, compromiso y responsabilidad. Lo más importante de esta universidad es la gente, los profesores, los estudiantes y los administrativos. Para mí hacer parte de esta familia es sentirme absolutamente orgulloso y agradecido con Dios. La universidad continúa siendo un referente a nivel departamental y nacional e internacional y también pues a todo el equipo de trabajo que ha acompañado al señor rector en su gestión rectoral y que bueno, en las manos de Dios está que la universidad siga cosechando frutos y éxitos. La Universidad Francisco de Paula Santander en sus 58 años significa trayectoria, significa la transformación social en la cual ha contribuido nuestra universidad en el municipio, en la región, en el país. Para mí la UFPS es mi pasión, siempre ha sido mi eslogan, la UFPS es mi segundo hogar, es donde yo me puedo desarrollar profesionalmente e integralmente con toda una comunidad universitaria. Para mí los 58 años de la Universidad Francisco de Paula Santander significan fortaleza, fortaleza que le ha dado a raíz de todo el tiempo a la región, a la gente, a las familias que confían sus hijos en la institución y hoy más que nunca fortaleza para que nuestros muchachos tengan todas las ganas, la energía de enfrentar todo lo que estamos viviendo. Es motivo de orgullo esa celebración de los 58 años de la Universidad Francisco de Paula Santander ya que me formé como profesional en esta institución y actualmente asumo el cargo de coordinadora del sistema de gestión de seguridad y seguro en el trabajo. Estos 58 años de vida institucional de la Universidad Francisco de Paula Santander son o significan perseverancia, perseverancia de una institución que le apuesta a nivel regional y a nivel nacional por formación de profesionales, le apuesta por región, por construcción de región y le apuesta por construcción de un entorno cada vez mejor para los nortes santandereanos. Para mí los 50 años de la Universidad significan un logro grandísimo a nivel de la institución, a nivel de la educación, de la investigación y la extensión, pero ante todo a nivel de forjar profesionales para un futuro que ese departamento del país necesita. Para mí el día de hoy significa un motivo de alegría y de entusiasmo institucional. Esto representado en todos los años de entrega, de sacrificio, de dedicación y de compromiso de cada una de las personas que han conformado esta institución, desde sus docentes, su personal administrativo, sus directivas, cada una de sus rectorías, creo que ha entregado lo mejor de sí para fortalecer y para que hoy tengamos esta Universidad fortalecida en infraestructura, fortalecida en calidad académica y por supuesto comprometida con la transformación social de todos los nortes santandereanos. Bueno, significa que la Universidad se ha generado mucha excelencia y que nos ha dado y brindado a todos los estudiantes y a todos los jóvenes nortes santandereanos, nos ha brindado una oportunidad para poder estudiar y ser buenos profesionales y ser profesionales con excelencia. Gracias. 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 Gracias.